Este señor, usted no es de los asistentes de producción Lorenzo de Ningua, ¿eh? ¿De dónde es Lorenzo? ¿Lo traíte de Ningua? ¿Lo traíte de ella? A mí no se lo va a coordinar esto ¿A coordinar? Sí, mira, eso yo no se lo diré, yo le di esta ¿Y qué usted tiene ahí? Hola, noticia que es un Esta, excusa, pero esta noticia me la dio Paloma, que es una de las asistentes de producción No, mira Usted quizás es que... ¿Me va a mirar? Pero ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Tonto Macu, me voy a contajar con usted de aquí Ah, porque él se va a contajar con nosotros Ah, pero te vas a sentar y todo Sí, pero... No, no, a él dijo que se aguante porque ellos no están haciendo su trabajo ¿Qué usted trajo aquí? Dígame Ustedes, mira, ¿por qué no hablan de Santiago Matías? Persona no glata aquí en Santo Domingo ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Cómo ese señor dice que él tiene que mandar los telemotos que hay allá en Puerto Rico para la República Dominicana? ¡Para nuestro país! ¡Para nuestro país no! Ah, porque este es tuyo Él dijo que vengan... ¿Para nuestro país no? Él se pronunció quizás un poco molesto el día Yo vi la información Yo entiendo que sí Me imagino que pidió disculpas después Todos los leites no se buscan Todos los leites no se buscan Hay que saber cómo hacer la cosa ¿Por qué usted sabe que él no? También tú no hablas de Alexandra ¿Qué pasa con Alexandra? ¿Por qué tú estás sacando esas informaciones y no solo las que tenemos están aquí? Claro, por producción que fueron... Mira qué pasa Esto es lo que va... Ustedes están mal Lo que pasa es que... Bueno, ella tampoco es persona grata para mí Yo no... Mira Mira qué pasa Pero cómo es un... Ay, ay... Perdóneme que su nombre se... Yo estás legado Su nombre se me olvida ¿Cómo es su nombre? Dila si quiere que la diga entonces... ¿Por qué Alessandro no dice que mandó esos peluchitos y esas flores allá? ¿A ti te consta eso? Claro que sí Se vio muy montado Se vio montado Y que eso sorprendió Muy montada Sí, muy montado Eso es como muy personal, ¿verdad? Claro, eso es muy personal Y ella dice que se vio a ahí y se sorprendió Ya, eso era todo lo que... Una mujer cuando la botan... Gracias por su colaboración Vengo... Un placer Si no hacen su trabajo Vamos a tener un problema grande ¿En serio? Pero... Pero yo no sé... Repítame eso Ay, perdóneme Pero es que se me olvida su nombre Mi nombre es Tonto Macu ¿Cómo? Ustedes no entienden el nombre No lo entiendo Tonto Macu Mira, sigue la noticia Gracias Haga su trabajo bien Lo que yo dice Sí, ya tenemos... Ay, señores Disculpen Esto es un espacio en vivo Disculpen Seguridad tiene que controlar la puerta Claro que sí Hay que controlar aquí Parece que la alcaldesa puertorriqueña Está muy molesta Pero muy molesta Tras la cancelación de un concierto O más bien, ¿verdad? De unas especies de patronales Que se hacen allá en Puerto Rico Y pues de esta manera De una manera muy negativa La alcaldesa de San Juan Carmen Yulí Cruz Dijo que la cancelación De las presentaciones De varios cantantes Que estaban previstos A presentarse en la capital Del vecino país En especial el merguero Johnny Ventura Eran verdad Y responsabilidad Y demás Cosa que ya Johnny Ventura contestó Envió un comunicado Claro, por la misma situación Que está pasando En Puerto Rico Pero si la alcaldesa dice Que va a la fiesta Bueno Sí Pero no creo que la gente Está en fiesta No, la gente no es Allá se hacen como patronales Sí Si da la alcaldesa De algún de los estados De allá De los pueblos Lo que está pasando No es para pensar en fiestas Claro, si Johnny entiende Y lo entendemos también Por la misma situación Fiestas de la calle Y San Sebastián Que son algo tradicional Tradicionales En el día de hoy Hasta el domingo Y que lamentable Bueno, que esto esté pasando En Puerto Rico Porque de una otra manera Pues claro Afecta un poco La vida social Y artística de la ciudad Y entre eso Está la cancelación De Johnny Ventura Y parece que algún otro artista También ha cancelado Su presentación Por motivo de los terremotos Y demás Movimientos telúricos Que todavía siguen Sí Pues sintiéndose En la hermana Isla de Puerto Rico Bueno, el estado de salud Sigue muy difícil De Jerry Vargas Ayer de mi formación Está incluido en la clínica Cruz Jiminyán De un estado agónico Todo el mundo conoce Bueno, en la semana antepasada También de mi formación De este gran artista De los años 80 Pensó todos los que Ahí estamos viendo Imágenes de verdad De aquí de emplearle Pronta recuperación Con problemas hormonales Por problemas cardíacos también Así que Un abrazo de aquí para él Y pronta recuperación Como dijimos ayer Es una situación muy difícil Desde el pasado domingo Que bueno Que el doctor Cruz Jiminyán Es como El dios de todas las personas Que no tienen Sí, eso es ángel Sin duda más de guardia Porque realmente es difícil Sobre todo cuando En situación económica Sí Muy complicado Hay un cuadro clínico Muy difícil Que tenía muchas cosas Tiene muchas complicaciones Estables y él trató De verdad De hacer ahí lo posible Pero vamos a estar Muy bien Ya está un poquito Mijo Sí, dice que va mejorando Poco a poco Esperamos en dios Que siga mejorando Seguimos con más informaciones Y bueno Vamos a hablar ahora De Luz García Y su próximo proyecto En las tablas Ella será Nada más y nada menos Que Marilyn Monroe Espectacular Espectacular Así mismo Alex Ella se ha sometido A todo un régimen De cambios físicos Porque estará llevando Esta propuesta Próximamente Que cuenta con La producción y dirección De Antonio Melenciano Y estará pues Contemplando Varios aspectos De la vida De Marilyn Monroe Tanto físicos Como de su carrera Y demás Se ha preparado para esto Con lo más importante Se ha ido preparando Hace unos meses Veamos que ella Estaba tomando Ahí está la foto Igualita Una muy buena caracterización Impresionante Pero dios mío Pero y que pasa aquí Lorenzo Controla el estudio Me va a subir por aquí Está como comprobando Ramón Mira oye Tú sabías algo Yo le escucho a usted De que hablan De todo De todo De toda Pero no hablan De lo que yo le acabo De decir De que Pero Hay más noticias Picanto Picanto Pero nosotros No hemos terminado El segmento No pero mira Porque ustedes No hablan De ahora La mujer Le se jodian Instagram va a eliminar Foto con filtro Ay dios mío Ay dios mío Aquí mi amor Se bromaron Mi amor Cuatro Foto con la rodilla Yo espero Que sea Ay mi amor Yo no tengo Muchos filtros Pero si la van a eliminar Yo tampoco Podré subir La van a eliminar Sandra Vamos a eliminar Ni una Señores Los filtros Son para usarse Claro Yo espero Pero lo hay a eliminar Instagram No y lo que más Espero que sea mentira Hay que bajarlo Muchos Hay muchos tipos Hay muchos tipos De filtro ¿Quién según tú Usa filtro que no sea De aquí del programa De la calle? Te va a decir Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina Usa filtro Ella es así bonita Sandra no se puede queden Este porque Esta es la que más Usa ¿Quién más? Uy es la que más usa ¿Quién más? Así no No, no Es la que más usa Pero si ¿Y quién no quiere Embellecer sus fotos? Todo el mundo Quiere poner su foto Más bonita Que le pongan la fea No, no, no Fuea no ¿Quién la poniendo? Pero foto fea ¿Tú reto qué? También También yo le voy a decir ¿Qué? Por favor Por favor Sujeto Cuando tú vayas Da golpe de una vez Ay mira Ahí está Robert Que fue Robert ¿Eso fue un montaje O fue de verdad Ese show? Eso fue un montaje Porque él llegó Como muy tranquilo Robert Siéntate Porque una gente Que va a dar golpe No lo van a sentir Yo invito a sujetos Los 24 Sujetos Si usted va a dar De una vez No coja esa Ay pero bueno Ay no No La agresión Es un hombre agresivo Es un hombre agresivo Si mira la del Ni de que Siéntate ahí Siéntate ahí Siéntate ahí Le iban a dar La gracia ¿Dónde se va a sentar? ¿De dónde? Ay Dios Buenas informaciones No Espérate Espérate Es que si ustedes No están haciendo Su trabajo Lo que pasa Que hay informaciones Que nosotros Pero señor Señor ¿Cómo es su nombre? Tonton Macún Señor Tonton Macún Yo sé Nueva de producción Y ustedes no están Haciendo nada Nada Ah porque Él es nuevo de producción Claro Y el super nuevo No rata como pegase Ah no Y se ha hecho de todo El super nuevo No rata como pegase El super nuevo Ah super nuevo Pero eso fue montaje Pero él ha tenido Es lo mal montado Porque el micrófono No lo tenía arriba de la mesa Y cuando tú ibas a dar Todo el mundo se quedó así Mal balazo Así luz Es verdad Aprendan No hay nada Tiene que hacer ese montaje No hay nada Me voy de aquí Según tú Lo voy a dejar Gracias por su colaboración Está bien Gracias Porque es verdad Es su montaje No tengo nada que ver con eso Pero aprendan a hacer montaje Estudien en actuación Antes de montar un drama Sí es verdad Si va a hacer el montaje Lo voy a dejar Siga haciendo el trabajo Gracias También Pero la noticia que yo le da Por favor Mañana Gracias Me voy a bañar Que estoy fuerte Gracias Gracias